Deja verte sin correr Te desnudé, tal vez antes de tiempo te desnudé Y nos faltó el aliento, la culpa atravesándonos la piel Voy a coser todos los rotos de tus alas de papel Subiré de tu mano hasta la torre de Babel Borraremos la tristeza desde ayer Simulamos anteponer la carne al cariño Reducirnos a cuatro manos llenas de polvos mágicos Regalarnos un par de noches y bailar con el amor en otras camas Pero entonces nos descubrimos buscando nuestra cara por la calle El café de media tarde empezabas a ver a un día entero Entre las mantas de tu cama Desaprendí a dormir si tu voz no me decía esa noche Que el día siguiente nos veríamos Todas las paredes de mi casa protestaban por tu ausencia Y cada reparo comenzaba a diluirse por las paredes de mi espalda Cada vez que me acariciabas el pelo y me decías que besarme Era como tocar una nube Y entonces yo, en vez de bajarte el cielo Te subí a él Nos quedamos aquí y te dije Seamos una estrella que se cumple Nunca tuve tantas ganas de ponerle a mi rutina tu nombre como ahora Es como añadirle una exclamación a un puñado de frases corrientes Con una zanja abierta en el alma Pensando en mí, el corazón en llamas No sabes si evitarme o decidir Con quizás ardiendo la garganta Yo tan vulgar, tú siempre tan callada Se trata de salvarse o de vivir Te desnudé, tal vez antes de tiempo Te desnudé y nos faltó el aliento La culpa atravesándonos la piel Voy a coser todos los rotos de tus alas de papel Subiré de tu mano hasta la torre de Babel Voy a coser todos los rotos de tus alas de papel Subiré de tu mano hasta la torre de Babel Borraremos la tristeza desde ayer Me canse, ya no voy a esconderlo Antes de ti, yo no había sentido esto